Hola Paco, comento que hoy Cuellera Norte, a partir de las ocho y media que hemos llegado, estuvimos haciendo un par de calas, prácticamente vamos a pescar corralitos, muy poco, prácticamente nada. En una de las calas que hacemos, vemos que se levanta la rea, en el aire un poco, y nos encontramos que cuando sacamos la rea que estamos por terminar de sacar, vemos la corvina, una corvina que creo que poco la han visto, digamos, al tamaño que tiene. Lo que mide aproximadamente es un metro cuarenta y tres, un metro cuarenta y cinco, y el peso, nosotros que lo vemos ahí, es aproximadamente cuarenta y cinco a cincuenta kilos. Bueno, un saludo para toda la gente, pescadores y amigos. Claro, además de la curiosidad, quiero brindarle un homenaje a don Horacio Cancina, que ha sido un gran colaborador de nuestro programa, siempre nos mantenía atentos, informados con lo que sucedía en la Cuellera Norte. Él trabajaba allí con su red, haciendo esa pesca menor de corralitos, algunos pejerreyes, vieron también un corno final de temporada de esa pesca, estoy hablando del mes de septiembre del año 1999. Tremenda corvina negra que logró con su red y que revolucionó a todo el barrio, porque observaron, ¿no? Los vecinos se agrupaban para observar esta gran curiosidad que hoy también quisimos compartir con todos ustedes. Una corvina negra de entre cuarenta o cincuenta kilogramos, lograda ni más ni menos que en la Cuellera Norte. Gracias por acompañarnos siempre. Continuaremos con más curiosidades en esta nueva carpeta, este segmento que hemos habilitado en nuestro canal. Nos reencontramos pronto. Gracias por ver el video.